7 horas trancándola para no dejar llegar a esa criatura, ya que tenía la gana de ir para la caravana, para el huevo. Esto es todo, mira esto. Una venezolana como todos nosotros los venezolanos, lleva 10 horas en una alcabala para que no le pasen. Y aquí hay otra alcabala más. Por eso es que estamos como estamos en Venezuela. Y yo te pregunto, ¿y paran a los narcotraficantes? No los paran, señora María. Y paran cuando hay contrabando. Y paran la guerrilla. Ah, pero me paran a mí. Y para dañarme a mí, dañan realmente a la gente de trabajo. La ciudadanía. La gente de trabajo. Miren, miren este ciudadano con los cochilos muriéndose. Muriéndose. Gente enferma que viaja en otro carro. Ancianos. Y ellos creen que con eso, que con eso, ellos van a callar a este pueblo y van a explacar la rabia, la indignación que hay en una gente cuando ve este atropello. Ella, ella, es toda... Sí, aquí la tenemos, aquí estamos. Díganle, capitán María Corina, díganle. ¿Qué tal? Díganle. ¿Cuál lo está hecho? Los cochilos, los caras, los caras, los caras. Los caras, los caras, los caras, los caras. Los caras, los caras, los caras. Y sí, aquí hay algo que está sufriendo. Aquí hay un pueblo que está sufriendo. Sí, señor. Óiganme bien. Óiganme, ¿sabe algo? Vergüenza le debería dar. Aquí hay un pueblo que está sufriendo, pasando hambre en Venezuela. ¿Y ustedes saben qué es lo que pasa con estas altavanas? Porque se los hackeado. Ustedes lo saben muy bien. ¡Pero no me van a cagar! Gracias por ver el video